Como les anuncié, entonces vamos ahora, señorías, llamamos al comisionado de la transparencia, al señor Cerdán, si es tan amable para que entre en el hemiciclo, son tan amables los servicios, avisan al señor Cerdán, ya está, ya está. Buenos días, señor Cerdán, bienvenido, comisionado. Vamos, por tanto, a ver el informe del comisionado de transparencia y acceso a la información pública correspondiente al año 2017. Señor Cerdán, tiene siete minutos. Muy bien. Buenos días a todos. Señora presidenta, señorías, estimados oyentes y televidentes, comparezco yo ante ustedes para rendir cuentas, o mejor dicho, para rendir cuentas cuentos. Cuentas barra cuentos. Y no porque quiera usar aquí la variante masculina y femenina de un mismo concepto, tan de moda ahora. Bien saben ustedes que ambas palabras tienen significados diferentes. Sino porque cuentos y cuentas se funden siempre en un todo cuando se trata de contar con verdad, con rigor y con solvencia algo, siempre. El cuento sin cifras no es tan verificable e increíble como las cuentas bien relatadas, honestamente relatadas. Y las cuentas a secas pueden decirlo todo aparentemente y no decirnos nada en realidad. Los grandes caudales o avenidas, sean de agua o de datos, pueden generar o mejorar la vida o producir inundaciones o desastres si no están bien canalizados, si no están mediados por buenos canales o por buenos contextos y relatos. Pero si malos son los desbordamientos, peor son las ausencias, las sequías. Estarán conmigo, espero. Las cuentas a secas pueden decirlo todo. En bytes, en megas, en gigas, en terabytes, en zettabytes, mil millones de teras. En esas magnitudes oceánicas de información, de big data, y no decirnos a la poste nada si no les aplicamos un contexto temporal y espacial, un análisis, un expurgo de lo irrelevante y un foco en los significados cruciales, un relato, un canal. Pareciera que las cuentas las reservamos solo para conteo monetario, para los presupuestos, para la cuenta general de cada año rinden los gobiernos, para las cuentas anuales de los ayuntamientos o de las empresas públicas, para las fiscalizaciones de intervención o para las auditorías de la audiencia de cuentas. Pero los números y las cuentas van más allá de la mera ejecución presupuestaria. Y no solo porque en el siglo XXI todo, absolutamente todo, se ha traducido al lenguaje binario de ceros y unos, sino porque todo lo que no es cuantificado en cifras no puede ser medido. Y todo lo no medible es muy mal conocido. Si no medimos las cosas, las acciones, los programas, las políticas, los planes, lo dicho y lo hecho, ¿cómo podemos saber si son buenas? O al menos si progresan en el sentido correcto. Y todo este introito para decirles que lo que hemos presentado a la consideración de la Cámara y está disponible por completo para los ciudadanos en la web es un cuento verdadero sobre las cifras de la transparencia. Es el cuento cifrado sobre la base de más de un millón y medio de datos sobre el acceso a la información de los ciudadanos en Canarias, disponibles para todo el que lo desee en nuestra web. Es el informe sobre cómo el Gobierno canario, los cabildos, los ayuntamientos, las universidades canarias y 111 de sus 247 entidades dependientes rinden cuentas a este Parlamento a través del Comisionado de la Transparencia. Sobre la forma en que cada día ellos rinden mejores o peores cuentas a los ciudadanos que sostienen las administraciones y que les han elegido directa o indirectamente. Es decir, es un ejercicio de metatransparencia, de transparencia sobre la transparencia. Decía que todo lo no cuantificado en cifras no puede ser medido y todo lo no medible es muy mal conocido. Hace más de un siglo, el físico y matemático británico William Thomson Kelvin estableció las bases de lo que sin duda es la piedra angular de los procesos evaluativos y las concentró en tres frases. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Lo que no se mide no se puede mejorar. Este Parlamento definió en la Ley 12 de 2014 en qué debía consistir la transparencia pública y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos en Canarias y lo hizo con una ley más avanzada que la mayoría de las vigentes en el mundo. Y encomendó a este comisionado la medición del cumplimiento de las obligaciones de la ley, además del amparo a las personas reclamantes ante denegaciones de información de las administraciones. Nunca lo hubiéramos podido hacer sin tres condiciones. Un pequeño, pero entregado de equipo, entregado a la tarea, pequeño, de seis personas. Las tengo al completo, creo, allí, o casi al completo, cinco. Arriba en la grada. Gracias. Los 347 funcionarios y concejales que han colaborado con nosotros en la carga de más de un millón y medio de datos de los que les hablaba antes, a través de la aplicación telemática que hemos creado de Canarias, sin la que hubiera sido imposible entendernos todos, todas las administraciones, con el comisionado y con este Parlamento a la postre. Nunca hubiera sido posible que ellos se hubieran autoevaluado y rendido cuentas, como lo han hecho sin esta aplicación nueva que pusimos en marcha este año. Y nosotros no hubiéramos podido tratar y extraer todos esos datos la información que ustedes tienen en el tercer informe anual referido al año 2017. Tanto la aplicación de Canarias como el índice de transparencia de Canarias que permite calcular por segunda vez consecutiva constituyen dos singularidades canarias en el sistema de transparencia español que nos permiten estar en vanguardia en el proceso de control de la transparencia activa. Y es por ello que quiero agradecer muy expresa y, sinceramente, a esos empleados públicos auténticos artífices de la transparencia por la colaboración que nos han presentado en los últimos meses. Y quiero agradecer su esfuerzo, de verdad, que muy sinceramente. Y ahora ya paso un poco a sintecitar en la medida de lo posible los muchos datos que ustedes pueden apreciar en el informe. El índice de transparencia de Canarias, el ITC Canarias, de las 98 instituciones, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y universidades, se concentró, se concretó en 2017 en una nota media de 5,47 puntos, cuando el año anterior apenas había llegado a los 3,14 puntos. El avance ha sido notable. Buena parte de esas instituciones mejoraron sus portales de transparencia al realizar la autoevaluación y rendir cuentas al comisionado de transparencia. Una vez revisado los datos de las administraciones, el algoritmo del que les hablaba ha calculado sin interferencias el primer índice público oficial que mide el cumplimiento de las obligaciones de las normas de transparencia en un territorio, en una comunidad autónoma. La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90% de las instituciones. 50 de ellas, 50 de las principales instituciones, es decir, el 51% de las 98, superaron en 2017 la nota de 5, cuando el año anterior solo habían rebasado 20. Pero todavía 48 no han alcanzado el valor 5 en la escala de 1 a 10, entre ellos instituciones con un ámbito de población importante superior a 50.000 habitantes. Señor Serdán, su tiempo estaba en 7 minutos, tiene 3 minutos más para que puedas poner con tranquilidad. ¿Entiende que con 3 minutos puede hacerlo o con 3? Perfecto, tiene 3 minutos. Si necesita alguno más, también se lo doy, no hay problema. Además, les decía que, además de las 98 instituciones principales, han cumplido con la rendición de cuentas sobre su transparencia, 111 de las 247 entidades dependientes, organismos autónomos, empresas públicas, etc. De esas 111, 48 superaron la puntuación de 5, pero la nota media de este conjunto de órganos dependientes fue solo de 4,64. Las dos universidades tuvieron una nota media de 5,26. Desde que en diciembre de 2013 comenzaron a desplegarse en España las leyes de transparencia, nunca hasta ahora se había medido a todas las instituciones de una misma comunidad autónoma con baremos idénticos, basados en la metodología de evaluación MESTA. Absolutamente todas las 98 instituciones principales han rendido cuentas por primera vez este año. Hasta ahora no habíamos conseguido que las 98 instituciones lo hicieran. Hecho que constituye, como les digo, todo un hito, ya que hace solo dos años apenas el 40% de ellas se evaluaron y en el pasado ejercicio fueron el 89% de ellas los que lo hicieron. En total, de las 345 entidades censadas, 211 cumplimentaron los cuestionarios, es decir, el 61% de los sujetos obligados a la transparencia en Canarias. No obstante, entre las 209 entidades que han podido ser evaluadas, otras 136 entidades no presentaron su declaración de transparencia, quedando, por lo tanto, calificadas como incumplidoras. Las pueden encontrar en el informe si quieren tener detalle de su identidad. Y si en el próximo ejercicio no presentan su declaración de transparencia, atendiendo al deber de colaboración establecido en el artículo 64 de la Ley de Transparencia de Canarias, se les instará a las instituciones de las que dependen a que tomen las medidas necesarias para el cumplimiento de la norma. Entre estas entidades dependientes se ha evidenciado una mayor conciencia sobre la necesidad de mejora de sus portales de transparencia, a pesar de la escasa presión social y ciudadana en este sentido. Se ha pedido comprobar que el hecho de realizar la autovolación ha conducido a muchas de ellas a realizar mejoras inmediatas en sus portales, estimuladas por la posibilidad de mejorar cada año. Hasta aquí mi introducción al informe. Espero que en la réplica les pueda aportar algunos otros datos de interés, sobre todo, quizá más actuales, los referidos al año 2018. Muchas gracias, señor comisionado. Turno ahora de intervención para los grupos de menor a mayor. Por tiempo de cinco minutos, comienza el grupo mixto. Señora Mendoza. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Cerdán. Gracias por volver a comparecer ante esta cámara. Es la tercera vez que el comisionado de la transparencia viene a presentar el informe sobre transparencia y acceso a la información. Un informe que cada vez, hay que decirlo, es más preciso y completo y que ya hemos tenido la oportunidad de debatirlo en comisión. Tenemos que reconocer que el programa T-Canarias ha permitido que su acción llegue con plena operatividad a todas las entidades públicas canarias. Se ha fiscalizado un total de 345 entes y dado tratamiento en un año a 1.529.062 datos brutos, lo que demuestra la eficacia de esta herramienta informática novedosa en toda España. Esto demuestra lo que llevamos demandando desde hace tiempo, ya que hay que continuar reforzando los medios del comisionado para que su acción llegue a todos los canarios, para que sepan dónde pueden defender el uso de su derecho a la información ante la administración pública. Mi grupo está convencido que si el comisionado tuviera más recursos y presencia en nuestras islas, se mejoraría considerablemente la actuación de las administraciones ante la demanda de información de los ciudadanos. Pero para eso, repetimos, se deben poner más medios, porque con los recursos humanos y medios materiales con lo que se cuenta actualmente, apenas permite que el comisionado visite a los 345 entes y no pueda dar un servicio integral de asesoramiento como debería de dar. También hay que lograr que el comisionado tenga la máxima difusión posible, porque a día de hoy sigue siendo una figura desconocida para una gran parte de la población y así lo demuestran las cifras. Solo se iniciaron 154 reclamaciones, a pesar de que es un trámite mucho menos gravoso para los ciudadanos que una reclamación por vía contencioso-administrativa. Aunque también es cierto que esta cifra levemente se ha ido incrementando cada año que pasa, pero siguen siendo pocas si tenemos en cuenta que tenemos 345 entes, que por cierto, muchos de ellos suspenden o no dan cuenta al comisionado. Otro problema que evidencia el informe son los portales. Hay que mejorar en muchos aspectos, principalmente los criterios de calidad, donde ninguno consigue una buena nota media, ni la reutilización que está en el peor de los puestos, ni el contenido, ni la forma de publicación, ni la accesibilidad y tampoco la actualización. Los portales de transparencia, incluidos el de gobierno de Canarias, fallan también en materia de transparencia en la contratación, donde o no son claros o la información que publican no es útil por diversas razones. Hay que lograr que la información que se suba a estos portales sea nítida y, por supuesto, esté actualizada. Además, pocos tienen la planificación de sus actuaciones publicadas o incluso no establecen sus propias normativas internas, ya sean estatutos, ordenanzas. Un problema, además, que tienen mucho más las entidades dependientes, de las cuales 111 ni siquiera aprueban o han presentado la documentación necesaria al comisionado. Aunque son varios los problemas a los que nos hemos referido, porque así lo ha puesto de relieve el informe, sin embargo, eso no significa que haya una merma de transparencia en Canarias. Por primera vez, el conjunto de las entidades públicas de nuestro archipiélago tiene un aprobado de media, una nota de 5,47 puntos, una nota mejorable con respecto a años anteriores. Por eso, quiero decirles que desde la agrupación socialista Gomera esperamos que esta tendencia se mantenga hasta que todas las administraciones públicas lleguen a la excelencia en la obligación que tienen en materia de transparencia y a las instituciones que no aprueban que en este caso son unos siete municipios pedirle que corrijan su gestión en materia de transparencia y a las entidades que aprueban pero que han dejado que alguna de sus reclamaciones se hayan convertido en denuncias pedirle que cambien esa actitud obstruccionista. Pero, señoría, aunque estamos lejos o no tan cerca como nos gustaría de implementar una auténtica transparencia en nuestras instituciones y en nuestros ciudadanos aún así Canarias es una realidad que avanza en materia de transparencia y somos un referente nacional de implementación de medidas y avances que se suceden a cada año que pasa. Termino, señor Cerdán una vez más felicitándole a usted y a su equipo por ser un ejemplo de eficacia y de eficiencia demostrándonos todo lo que se puede hacer con esfuerzo y dedicación aunque haya falta de recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el grupo Nova Canarias. Señora González. Gracias. 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 Presidenta, señoría, señor Cerdán buenos días. Felicitarle nuevamente por el informe que ha elaborado y por la exhaustividad del mismo que nos permite extraer información pero sobre todo desde nuestro punto de vista nos da pie a plantear una importante reflexión. Buena noticia el hecho de que la tendencia de los niveles de transparencia haya sido positiva en más del 90% de las instituciones. Muy buena noticia y con ello nuestra felicitación al Ayuntamiento del Sausal por la excelente calificación obtenida en transparencia 9,74 puntos sobre 10 la más alta de Canarias. Por el contrario reprobable la calificación obtenida por el Ayuntamiento de San Mateo 1,08 sobre 10 la más baja de toda Canarias pero es más más baja incluso que la que obtuvieron en el 2016. Buena noticia señor Cerdán el incremento en el número de sujetos evaluados 345 frente a los 96 del año 16 lo que manifiesta pues la evolución de la buena gestión del comisionado de la transparencia. y mala noticia que el número de personas que ejercen su derecho a saber no alcance el 0,1% de la población total de Canarias y que tan solo uno de cada 100 Canarias y Canarios visite el portal de transparencia del gobierno. Datos y datos que vistos así de forma aislada están muy bien pero he aquí la reflexión que les traslado y esto y estos datos de que no sirven. yo entiendo que lo que habría que analizar no es tanto las visitas por ejemplo que recibió el portal de transparencia sino si los que la visitaron obtuvieron los resultados deseados en definitiva si los que la visitaron encontraban lo que buscaran por todo porque todos o por lo menos algunas sabemos o más bien hemos padecido el tener que navegar por los portales de transparencia entre ellos el del gobierno de Canarias y en muchas de las ocasiones no en alguna en muchas ocasiones no conseguir acceder a la información que buscamos y variadas son las razones por las que no podemos acceder a ella o no podemos conseguirla porque no está porque está desfasada o porque es obsoleta y esto último también le digo no sucede de forma aislada es lo habitual sobre todo si lo que buscamos es información razonablemente reciente pero voy más allá un ejemplo muy significativo es el referido a la información económica financiera y presupuestaria del gobierno de Canarias porque es que señorías la transparencia no se mide por la cantidad de papeles que se cuelgan se mide por la calidad de su contenido transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a seca transparentar información es transparentar datos comprensibles que nos permitan crear una opinión que nos permitan conformar un juicio de valor y para ello la información suministrada debe ser clara comprensible y fiable y eso no sucede cuando hablamos de la información económica financiera y presupuestaria suministrada por el gobierno una información que siendo solo comprensible para una minoría de expertos ni siquiera esa minoría puede conocer cuestiones básicas que nos expliquen cómo utiliza el gobierno de Canarias el dinero de nuestros impuestos en qué se lo gasta cómo se lo gasta cuánto se gasta y además si lo que se gasta lo hace de la forma más eficiente y económicamente más ventajosa y no olvidemos señorías que fue esa precisamente fue esa la razón principal por la que la ciudadanía y sus representantes empezamos a exigir transparencia fueron los alarmantes casos de corrupción y el continuo derroche del dinero público el que nos llevó a decir un basta ya y ese es el origen de la ley de transparencia y acceso a la información pero al día de hoy con la actual ley en la mano eso sigue siendo imposible lógico sería que con el presupuesto aprobado tuviéramos no sólo la foto inicial del presupuesto sino la foto final del presupuesto que es la que nos permitiría saber la cantidad real que el gobierno se gasta en qué se lo gasta dónde se lo gasta me refiero a en qué isla en qué municipio o en qué barro y cuál ha sido los beneficios de este gasto y yo repito esto imposible imposible en primer lugar porque esa información que exige la propia publicación activa en internet no sólo no se cuelga en la web sino que se niegan a hacerlo y esto no lo estoy diciendo de forma gratuita se le planteó a la consejera de Hacienda la necesidad de que como mínimo se publicara el estado de ejecución del presupuesto al cuarto trimestre y se negó en rotundo y además dije como mínimo porque lo razonable si existe un compromiso real de transparencia sería haber publicado el estado de ejecución del presupuesto de todo el sector con presupuesto limitativo dos minutos y acabe señora González gracias pero desglosado por servicios secciones programas capítulos conceptos y sus conceptos lo cual es tan fácil como darle una tecla porque el gobierno si tiene los datos lo que se niega es a transparentarlo en resumen señoría la realidad es que el gobierno a ese gobierno que se le llena la boca hablando de transparencia lo hace porque es lo que toca porque es lo que está de moda y porque deben creer que si hablan de transparencia alejan toda sospecha de corrupción pero la realidad es que la ley de transparencia ley aprobada por este parlamento pero a propuesta del gobierno que es quien presentó el proyecto de ley se ideó exclusivamente para cubrir el expediente para quedar bien pero sin intención de cumplirle yo a los hechos me remito y el último de esos hechos el más reciente que hemos leído en prensa es el de uno de los órganos dependientes también de la señora Dávila de la radio televisión pública canaria que ha sido apercibida nuevamente a que facilite la información a una consejera del ente público que la pidió en febrero del 18 ahora ahora es cuando anuncia que se ladrán un año más tarde pero forzados claro está por el apercibimiento o la resolución del comisionado y porque salió porque la noticia se aló en prensa en definitiva señoría entiendo que deberíamos hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo sé que son escasos los meses que quedan para que finalice la legislatura y que no es el momento de iniciar nada pero si entiendo necesario lanzar esta idea para que los futuros diputados de esta cámara los 70 diputados de la décima legislatura del parlamento lo piensen y actúen en consecuencia muchas gracias señora González turno ahora para el grupo parlamentario Podemos señora Monzón buenos días a todos y a todas en julio de 2016 el comisionado de transparencia presentaba su primer informe en este pleno esa fue la primera vez que hablamos de transparencia en el gobierno de canarias en canarias sin experiencia previa sin método y sobre todo sin casi medios para poder hacerlo desde luego la evolución que ha habido desde el 2016 hasta este informe que se presenta ahora en pleno evidentemente ha mejorado muchísimo y por eso queremos desde el grupo parlamentario Podemos felicitar y agradecer el esfuerzo y el trabajo de todo el equipo del comisionado de transparencia todo el personal que trabaja para que la transparencia sea una realidad en canarias mucho también camino por recorrer pero evidentemente si se habla de una mejora sobre todo en métodos en medios materiales no tanto en medios humanos esperemos que mejore la situación como parece ser que en este informe también se vislumbra una mejora en ese sentido y esperemos que así sea nosotros creemos firmemente en el principio de transparencia y creemos además que es un eje fundamental para cualquier relación de cualquier gobierno de cualquier institución con la ciudadanía a la que administra bienes que son propios además bienes que son de todos y todas la ciudadanía usted hablaba antes que si no se mide no se puede mejorar nosotros iríamos mucho más allá si no se controla existe fraude existe mentira existe engaño a la ciudadanía por tanto es importantísimo el papel del comisionado de transparencia para que toda la información tanto en publicidad activa como en acceso a información sea veraz sea de calidad y no se engañe a la ciudadanía entre mis antecesores que han hablado del informe se comentaba aquí los datos que se dan como no se actualizan la información activa en las páginas web pero incluso cuando se solicita esa información cuando se accede mediante una solicitud de una información cuál es la calidad de esa información también que se suministra en estos días hemos visto en medios de comunicación hoy mismo se hablaban de los presupuestos de los ingresos de los presupuestos de la comunidad autónoma canaria de la cuenta de tesorería si tenemos superávit o tenemos un déficit eso que es un control de la audiencia de cuentas y está en ese control de la audiencia de cuentas para el tema de la información al final también es transparencia porque si los datos no se dan con veracidad y fidedignos evidentemente la ciudadanía lo que llega a la ciudadanía es la no confianza en quienes gobiernan y en quienes están al mandato de gestionar el dinero público de todas y todas de la mejor manera para que al final seamos más eficaces y más eficientes que ese dinero venga a mejorar la vida de todos y todas y sobre todo también el que no hayan actitudes o comportamiento dentro del gobierno que no sean éticos como el que no sea para todos y todas sino para una minoría o que haya algún tipo de influencias o presiones para que se desvíe a intereses de unos pocos y no del interés general o de la mayoría social cuando hablamos de los medios y hablamos de las herramientas es verdad que usted comentaba que ya tenemos una herramienta que es el ITE Canarias que ha dado un método para que todo se valore de una forma general nos gustaría hablar de que bueno aunque es verdad que han mejorado los índices de transparencia creemos que es un avance en teoría por lo que hemos comentado porque al final si el contenido de aquello que están obligados a publicitar tanto en la web como en el acceso a la información no es veraz o no tiene el contenido que solicitan en este caso los ciudadanos pues evidentemente poco favor se está haciendo a la transparencia cuando tenemos información no veraz en la web no solamente es que nos informe es que esa desinformación aún es más grave que no esté a que esté mal y eso también lo hemos comentado muchas veces decir que bueno en este informe se ha requerido la participación de 345 sujetos que son los que están obligados por ley y que son 98 instituciones que son administración y 247 entidades dependientes de estas administraciones de este total de 345 211 cumplieron el cuestionario es decir un 61,16% pero es que casi un 40% no ha participado en esta tarea eso nos creemos que es un dato relevante de la importancia que se le da a la transparencia porque podemos decir que tenemos pocos medios porque es verdad que las políticas austericidas en las que han habido descenso de personal en las administraciones ha sido para todas pero eso no puede ser una excusa porque dentro de la organización de las instituciones tiene que haber una participación directa con la transparencia tiene que haber una implicación directa con la transparencia y que sea en el día a día de su estructura de su organización la que se vaya dando hablamos siempre muchas veces de que aquella información que se solicita como acceso a información al final si se solicita muchas veces se convierta en publicidad activa y por tanto no tenga que estar solicitándose sino que al final la encontremos en las páginas web y que como decían antes la satisfacción también del usuario que accede a esa publicidad activa a esa página web saber si realmente está encontrando lo que está buscando y de la manera que debe encontrarlo que sea razonablemente entendible con formatos abiertos que siempre hemos dicho reeditables además bueno modificaciones que creemos que deben darse que es que no tenga que el sujeto tenga que identificarse para solicitar información etcétera cuestiones que hemos hablado muchas veces en estos informes y que no se llega a dar información dos minutos más señora Manzón ya cabe gracias señora Presidenta información que en el caso de publicidad activa ya se hablaba ayuntamientos que bueno estábamos hablando que la planificación y las programaciones de aquello que es su tarea solamente el 42,05% de las entidades aprueban los cabildos tanto de Tenerife como el Hierro Fuerteventura y Gran Canaria sacan más de seis puntos el cabildo de Lanzarote sin embargo no aprueba estas cuestiones que incluso hemos dicho en la comisión de aquellas instituciones y aquellas entidades que no participaban o que no aprueban tienen que publicitarse porque es la única manera de que se vean retratadas y que después puedan mejorar esos índices de transparencia nos llama la atención además que los cabildos por ejemplo dijeran que no tienen no han habido reclamaciones a su solicitud y sin embargo después se detecte que al comisionado de transparencia han habido reclamaciones no entendemos cómo es posible que se dé hasta la información se dé mal dónde están los problemas para que encima transparentando los datos esos datos además se den mal con respecto al gobierno de Canarias sobre todo las concesiones de servicios públicos son las que no las que no se transparentan las que no encontramos en las páginas web y las universidades entes que entendemos que deben ser pioneros en la transparencia dado su condición pues precisamente están en aprobados rasos con unas medias en que creemos que son muy mejorables con respecto al acceso a la información como decíamos la ciudadanía es más exigente los formatos tienen que darse de una manera rápida y eficaz y como damos el control también es imprescindible el hecho de que las reclamaciones puedan tener una resolución rápida por parte del comisionado de transparencia el coste del incumplimiento prácticamente es cero y por tanto eso también nos preocupa la información tiene que llegar compartimos que la transparencia debe introducirse como decía en todos los quehaceres cotidianos de todas las instituciones dentro de los procedimientos concretando los órganos competentes y una mayor y mejor organización de esos medios personales y materiales y técnicos la transparencia debe ser una realidad del día a día en cualquier institución esperemos que se sea y esperemos que ustedes sean capaces de lograrlo muchas gracias muchas gracias señora Monzón turno ahora para el grupo parlamentario popular señor Jorge gracias señora presidenta también me sumo por parte de mi grupo parlamentario a la bienvenida al señor comisionado el señor Cerdán así como a las felicitaciones la enhorabuena por el por el informe presentado ante la cámara en relación a los datos de transparencia de nuestra comunidad autónoma un informe bastante bien estructurado fácil de entender fácil de leer y nos ha aportado mucha luz a los grupos parlamentarios particularmente al nuestro en relación al cumplimiento del grado de transparencia de las administraciones públicas canarias y del sector público en general canario señorías la transparencia es un elemento fundamental fundamental para cualquier para todo sistema democrático de nuestro entorno sistema democrático que se precie la participación ciudadana el conocimiento por todos de lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de todos es quizás el papel el principal elemento definidor de una democracia consolidada y madura como es la democracia española no es el dinero de todos es el dinero de cada uno de nosotros el que de acuerdo con las leyes fundamentalmente las leyes tributarias contribuimos cada uno de nosotros al sostenimiento y al funcionamiento de las instituciones públicas por tanto somos los ciudadanos todos los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos en definitiva somos como si fuéramos los propietarios de las administraciones públicas y como tales propietarios tenemos el derecho a saber y a conocer lo que hacen las distintas administraciones públicas con el dinero de cada uno de nosotros por tanto quiero decir que esto no es un trámite cualquiera en el pleno es poner en conocimiento lo que algunos o que administraciones cumplen y cuáles no y qué debemos hacer en el futuro para mejorar de acuerdo con el informe señor comisionado señor Cerdán hemos mejorado en índice de transparencia por cierto felicidades por esa aplicación telemática que ha permitido homogenizar todos los datos hemos mejorado no sustancialmente pero sí razonablemente de 3,14 puntos hemos pasado a una media de 5,47 ya hemos aprobado las administraciones públicas respecto de la nota de 10 el 90% de las instituciones han mejorado su ratio de transparencia y solo 7 han empeorado respecto de los datos del año anterior respecto de las empresas públicas me quería detener un momentito el sector público empresarial el paralelo sigue siendo digamos la parte que queda por cumplir siguen en puestos de descenso con una nota de 4,64 puntos y además lo hace señor comisionado con un escaso entusiasmo por parte de ellos de rendir cuentas en la transparencia de las 247 entidades dependientes 136 no presentaron su declaración por lo que insisto creo que debemos de mejorar y usted tiene que tener un papel activo en que cada vez más empresas públicas y organismos autónomos presenten sus datos de transparencia y es que del asiento 11 restante solo 42 presentaron superaron el test de transparencia presentado queda mucho por hacer insisto en el sector público empresarial respecto de los ayuntamientos continuamos en el aprobado el 5,33 los cabildos algo mejor del 3,85 al 6,93 y de la comunidad autónoma sin duda los medios que tiene permiten que suba del 7,69 al 8,03 me detengo ahora en los contenidos ya no solo en los datos estadísticos en los contenidos y cabe destacar la escasa información que las administraciones públicas ofertan o ofrecen sobre contenidos normativos sobre planes sobre programación sobre concesión de servicios públicos y contratación pública es verdad que lo más fácil de poner en los portales de transparencia siempre es la información institucional pero quizás esa es la menos relevante para todos los ciudadanos por tanto creo que hay que insistir señor comisionado en mejorar los datos de verdad del funcionamiento de las administraciones públicas si orientamos el foco ahora hacia los ciudadanos hay que destacar señorías el escaso interés que los ciudadanos tienen por estos nuevos derechos creados solo 1.286 solicitudes de información y solo en 80 de las 209 administraciones o entidades auditadas es verdad que los portales de transparencia son visitados por muchos minutos más señor Jorge voy terminando señora presidenta pero muy poca gente todavía accede a la petición de datos y de información señorías como conclusión se han mejorado los ratios de transparencia en todos o en prácticamente todas las administraciones públicas pero se detectan problemas en la información con datos desfasados datos mal estructurados o datos de carácter irrelevante creo que sería una buena medida señor comisionado analizar las propias peticiones de información de los ciudadanos para poder adaptar las administraciones públicas la información que ofrecen a esas características de los peticionarios que han realizado y emitir recomendaciones acerca de las características de los modelos de las páginas de transparencia para homogeneizar y hacer aún más clarificador la información y los datos de las administraciones públicas gracias gracias señor Jorge turno ahora para el grupo parlamentario socialista señora Rodríguez gracias presidenta señorías buenos días igualmente dar las gracias al señor comisionado a don Daniel Cerdán y a su equipo por la elaboración y la presentación de este de este informe este es el tercer año como ya se ha dicho que se trae el informe de evaluación a este parlamento para la fiscalización por parte de los grupos políticos en este caso respecto al año 2017 el informe nos da una idea de cómo están las cosas respecto a la transparencia en la gestión de lo público en nuestras islas en esta comunidad autónoma y lo primero que debemos constatar aunque sea obvio es que tenemos una ley canaria de transparencia que tenemos un comisionado de transparencia como una herramienta de control y de evaluación y que tenemos un sistema de evaluación eso es nuevo este año propio lo segundo que parece que podemos sacar de conclusión en general es que ya se evalúa al 100% de las instituciones obligadas y que además en general la media también pasamos del suspenso al aprobado aunque raspadillo pero aprobado pero el tercero es que si buceamos un poco en el informe vemos vemos que a algunas instituciones se les atraganta la transparencia ya que aún no cumplen cumplen de manera forzada o de manera selectiva en algunos aspectos sí y en otros aspectos no hoy mismo veíamos la información de los datos económicos del gobierno si hay superávit en el 2017 o no son ciertos los datos sí o no o el propio gobierno también la lía en cuanto a las listas de sustituciones en educación por ejemplo son ejemplos de la transparencia y la confianza que esa transparencia da a la ciudadanía es una buena noticia que pasemos del 3 con 14 al 5 con con 47 como digo consiguiendo ese aprobado raspadillo también es la primera vez que se ha incluido a todas las a todas las instituciones y se les ha aplicado los mismos baremos basados en la metodología de evaluación de la transparencia de la actividad pública y el índice de transparencia de Canarias de las instituciones de estas 98 instituciones de Canarias dependen 247 sujetos públicos obligados también a cumplir con la ley de transparencia pero de ellos solo cumplen el 61 con 6% o sea un 40% alrededor no cumple por tanto es un dato que no es bueno no es positivo y destacar también que bueno porque tienen una evaluación muy baja cumplen pero mínimamente las universidades llegan a un 5 pero algunos de sus organismos dependientes no cumplen con esta ley ninguna universidad cumple con la información sobre la concesión de servicios públicos por tanto no es un buen dato para Canarias en general las distintas instituciones cumplen mayoritariamente como decimos en materia de contratación pero solo 59 publican la información conforme a las exigencias de la ley fallan también en la forma de publicación en la reutilización de la información en la información de los contratos no hay transparencia en la publicación de los planes de cooperación interadministrativa en obras y servicios en definitiva señorías podemos concluir que habrá mil razones para no cumplir con la ley sobre todo las instituciones y las administraciones apelarán a las faltas de recursos de personal que destinar a estas tareas pero siempre está la duda de si se ha hecho el esfuerzo suficiente por las instituciones para conseguir los objetivos y por otra parte si se ha valorado cuánto tiene de beneficio y de positivo cumplir con la ley de transparencia frente a la opacidad para el partido socialista desde luego que la transparencia es el intento de dar luz claridad acceder al conocimiento de los detalles de la gestión pública ante los casos de corrupción o de fraude y de mala gestión de los fondos públicos no en vano impulsamos en la anterior legislatura la aprobación de esta importante ley que hoy cuenta con la que hoy cuenta Canarias lo lógico lo responsable lo normal sería que ni siquiera tuviéramos la ley es increíble que nos conformemos con que bueno llevamos tres años esto es poco tiempo vamos cumpliendo pero esa no debería ser no debería ser la razón de una sociedad democrática que realmente creyera en la transparencia como una forma normal y habitual de trabajo el informe constata que nos queda mucho trabajo por hacer no quiero ser negativa sino exigente creo que debemos ser exigentes las instituciones evaluadas deben poner todo su empeño en ser claras y transparentes mejorando sus índices de transparencia de buena gobernanza y dando confianza dos minutos más señora Rodríguez gracias a la ciudadanía que los ha elegido aquí le preguntamos al señor comisionado cuál cree que son las razones que llevan a que algunas instituciones no cumplan cumplan en algunos aspectos en otros no aparte o independientemente de costes económicos y prefieran aparecer en estos en este ranking a veces pues un poco de forma vergonzosa no cumplir qué razón puede llevar a esto un ejemplo claro de esta falta de confianza o desconfianza de la ciudadanía hacia la administración la podemos ver en la gestión de la publicidad de las listas de espera sanitaria de dependencia ya decía incluso en las últimas de aprobación de oposiciones en educación en las listas de espera sanitaria sí que queremos hacer una mención a a a el error entendemos que un error por parte del comisionado que dice que en 2016 se publicaban mensualmente como efectivamente es así las listas de espera y a finales de año con la salida del gobierno del partido socialista dejan de publicarse pasan en 2017 a publicarse cada seis meses además de generar dudas respecto a la veracidad de las mismas aquí hacemos dos puntualizaciones las listas tienen que publicarse de forma clara y transparente en todo caso y además el informe del comisionado como digo entendemos que es un error y que no ha sido por mala fe agradecemos el esfuerzo en darnos una respuesta nuevamente pero nos sorprende esa respuesta porque usted además decía que debe ser un cuento creíble claro el que se cuenta hoy aquí y el rigor y la veracidad hacen que la comunidad autónoma el gobierno cumplía en 2016 no cumple con los seis meses aunque cumplan otras comunidades autónomas o lo hagan otras comunidades autónomas cada seis meses eso no tiene nada que ver con Canarias o sencillamente se haga en otros lugares esa no es la razón por la que debemos muchas gracias señora Rodríguez turno ahora para el grupo nacionalista señora Beato gracias señora presidenta señorías señor comisionado señor Cerdán bienvenido y queremos empezar desde el grupo nacionalista Canario felicitando por el contenido del informe un informe que mejora notablemente el de años anteriores no solo en la forma sino en el fondo en el contenido material del informe en los aspectos sustantivos que profundizan en el índice de transparencia de Canarias un índice que ahora se perfecciona con la aplicación informática T Canarias y la autoevaluación que han tenido que hacer todas las administraciones implicadas cargando ellos mismos sus datos no existe ninguna referencia comparada de metodología similar de un índice similar ni de mecanismos sobre evaluación similares en el contexto del Estado Canarias está a la vanguardia con este índice de referencia y con esta metodología que permite evaluar por igual a todas las administraciones públicas con el mismo rasero y en igualdad de condiciones y ese es un mérito del comisionado y de todo su equipo por eso tenemos que felicitarles y tenemos que felicitar también al conjunto de las administraciones públicas Canarias y sus instituciones porque según el índice de transparencia de Canarias de las 98 instituciones de las islas la nota media en este año del año 2017 es de 747 puntos superando la nota del año 2016 en el que se llegó a una media de 3 con 14 la progresión es positiva en más del 90% de las instituciones ya que solo 7 de ellas redujeron su nota respecto a la del 2016 50 instituciones principales superaron en 2017 la nota de 5 cuando en el año anterior solo habían la habían rebasado 20 instituciones destaca también el avance del indicador en la comunidad autónoma de Canarias que se sitúa superando el punto 8 respecto con una superando casi en un punto y pico el año anterior la conclusión es evidente el avance es notable estamos de acuerdo en que hay cuestiones que hay que seguir mejorando en todas las administraciones públicas el objetivo tiene que ser mejorar la cantidad de la información y la calidad de la información porque cantidad y calidad son conceptos que no pueden estar disociados y centrarnos en la utilidad de la información para los ciudadanos no para determinadas élites no para determinadas consultoras para los ciudadanos porque un año más se constata que la demanda de solicitudes de acceso a la información sigue siendo escasa y sigue sin existir una fuerte presión ciudadana de demanda de información y por ello es lógico que las administraciones se centren en la principal prioridad que es la prestación de los servicios a los ciudadanos desde el grupo nacionalista siempre hemos insistido en la necesidad de centrar los esfuerzos en la pedagogía de la ley porque señorías alguna experiencia tenemos en administración pública en cambios de la organización en procesos de implementación de tecnología en modernización de la administración y créanme que se consigue muchísimo más con el estímulo que con la imposición y con las sanciones nosotros leemos el informe en su conjunto no nos quedamos en las anécdotas ni tampoco creemos que sea oportuno sacar los colores a ninguna administración pública en concreto porque preferimos centrar el interés en el esfuerzo que están haciendo todas las administraciones públicas canarias se ha tratado de hacer política con las listas de espera el informe es categórico en su página 25 que dice el portal de transparencia disculpe señora Beato que le paro el tiempo cuando quiera continúe por favor gracias señora presidenta decía que en la página 25 del informe se dice textualmente el portal de transparencia del servicio canario de salud es de los mejores la transparencia en la lista de espera es absoluta y señoría parece que les molestara que los datos mejoren la tendencia se consolida y eso es lo importante el esfuerzo de los profesionales está dando su fruto y lo dice el informe del comisionado y lo confirma los datos de la auditoría independiente que han hecho las dos universidades públicas canarias que dicen que son claros que son veraces y que son transparentes no podemos obviar la realidad de las administraciones públicas las pequeñas administraciones que tienen carencia de medios materiales personales y económicos y miren afortunadamente afortunadamente gracias presidenta afortunadamente esté o no la información en un portal lo que sí está disponible para cualquier ciudadano que en cualquier momento la puede solicitar y puede recibir la información y recibir una contestación de cualquier administración canarias ha puesto la transparencia en lo más alto de su agenda consignando a incluyendo al comisionado en el texto estatutario al mismo nivel del resto de las instituciones de relevancia estatutaria creemos que ha sido una buena noticia después de tres años de andadura del comisionado el balance es positivo los resultados del informe son positivos y tienen que servir como estímulo para seguir trabajando en la transparencia en incrementar la cultura de la transparencia entre la ciudadanía y en el conjunto de nuestras administraciones públicas muchas gracias señora Beato han intervenido todos los grupos corresponde a no tomar la palabra señor comisionado a la transparencia si perdón dígame perdón un momento señor comisionado dígame si presidenta quería intervenir por datos contradichos la señora Beato ha hecho una afirmación que no es correcta entiendo que para el artículo 81 tiene un minuto dígame la contradicción y la fundamenta por favor y de acuerdo gracias presidenta leo textualmente en el informe referido al año 2016 se anota el hecho de que se había dejado de publicar las listas de espera sanitarias en el informe el señor comisionado no deja claro cuando se dejaron de publicar las listas de espera en 2016 esto no es una anécdota por eso pedimos la aclaración y la corrección las listas de espera mensuales se dejaron de publicar cuando salió el señor el partido socialista del gobierno y entró el señor Baltar no es una anécdota es un dato que hay que corregir en un informe tan importante que debemos tener la veracidad y la seguridad de que lo que se pone aquí es cierto gracias señora Rodríguez señora Beato un momento por favor un minuto señora Beato gracias señora presidenta yo quiero reiterarme en lo que he dicho en la página 25 del informe se dice el portal de transparencia del servicio canario de salud es de los mejores los datos son absolutamente ciertos y los confirma una auditoría independiente de las dos universidades canarias que dice que son veraces que son que las listas de espera son claras y que los datos son transparentes muchas gracias señorías habla quien está en el uso de la palabra de acuerdo ya da un minuto cada uno suficientemente cada diputada ha expresado su parecer y así queda constancia en el diario de las sesiones señor comisionado tiene cinco minutos gracias gracias en primer lugar por todos los buenos comentarios que que he escuchado aquí esta mañana respecto al informe y como le reitero no es obra es una obra muy colectiva no solamente del pequeño equipo del comisionado sino de 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 funcionarios de toda canarias y en cualquier caso quería repasar rápidamente algunos de los comentarios que ustedes han hecho a ver si en cinco minutos lo consigo algunos de los portavozes han referido a que la información económica fundamental nos porta de transparencia y fundamental en la audiencia de cuentas con la que por cierto hemos establecido ya un primer convenio de colaboración porque es lógico que los pequeños equipos de ambos dedicados a promocionar la mejor gobernanza de las instituciones canarias pues trabajen en colaboración les decía que es cierto que la información económica aparece en muchas ocasiones obstrusa confusa demasiado técnica y que hay un camino y un recorrido para realizarlo en ese sentido el convenio con la audiencia de cuentas espero que nos ayude a encontrar y a sugerir esas herramientas o esas maneras de comunicar la información económica adecuadas y lo mismo en encontrar como indicaba la portavoz de asamblea socialista Gomera mecanismos más eficaces de asesoramiento a las corporaciones locales para que informen de este tipo de datos que son siempre difíciles de hacer llegar al ciudadano varios de los intervinientes también se han referido a la escasez sobre todo han puesto la atención en ese 40% de entidades dependientes que no han prestado su colaboración y no se han autovaluado no nos han contado a nadie como están informando a la gente sobre su actividad o sobre como están respondiendo a los ciudadanos sobre las preguntas que reciben en ese sentido como les indicaba antes nuestro propósito es de publicar las 136 entidades que no han rendido cuentas publicar sus datos de forma que al menos se sientan y de alguna manera tengan un cierto coste reputacional que es el único que podemos ahora imputar desde el comisionado a las entidades incumplidas en la medida que todavía los órganos de garantía de transparencia en España no tienen ningún otro elemento de presión o de coacción o de presión a los sujetos obligados para que cumplan mejor es cierto también como decía el portavoz del Grupo Popular señor Jorge que hay mucho camino por andar en dos de los ámbitos de actuación analizados en el informe en materia de planes en materia de contratación al que esta vez por primera vez en estos tres años les dedicamos un capítulo concreto entendiendo que los planes es decir lo que las instituciones dicen que van a hacer y los contratos que es lo que realmente luego hacen y como lo hacen son elementos de primer orden no solamente para que los ciudadanos se enteren de cómo va esa película sino sobre todo para que el conjunto de los operadores digamos tengan más cuidado más esmero más profesionalidad en la ejecución de esas políticas ¿por qué lo digo? porque solamente cuando los operadores son conscientes de que esa información va a estar en los portales de transparencia o la van a preguntar y la van a tener que contar van a poner mucho más cuidado en cómo realizan los contratos en cómo ejecutan los planes en definitiva en cumplir lo que le dijeron a los ciudadanos que pensaban hacer la portada del grupo socialista se preguntaba y ha suscitado un pequeño debate interno en la cámara sobre si son ciertos los datos económicos si son ciertos los datos educativos y también si son ciertos los datos de espera etcétera y se preguntaba también de cuánto tiene de positivo cumplir la ley para los responsables políticos de cada institución yo siempre repito que aparte de lo que lo puedan o no conocer los ciudadanos los datos a través de los portales de transparencia el hecho de saber que los pueden mirar que los pueden en un momento determinado apuntar como incumplidores o como engañosos es un acicate importante simplemente esa obligación legal y que haya un comisionado un garante que lo esté mirando es un acicate para que la gobernanza de los autos públicos mejore y concretamente en el punto que ha suscitado al final el debate en esta cámara respecto a la lista de espera yo no tengo otra misión un minuto más señor comisionado gracias que de alguna manera explicar lo que hace el comisionado al respecto hace un año lo que hicimos es hacer una evidente llamada de atención al servicio de salud porque había interrumpido la publicación mensual de las listas de espera sin avisarlo y sin anunciar que estaba en un proceso de cambio metodológico un año después no solamente el servicio de salud diríamos ha reactivado la publicación en la lista de espera sino que constatamos que lo que no tenía hace un año o mejor dicho a finales del año 2006 que era un portal de transparencia no solamente lo tiene sino es el mejor de todas las entidades dependientes del gobierno y de la misma manera que fuimos diremos severos un año llamándole evidentemente la atención si queremos ser justos en este tenemos que reconocer que aquello que le dijimos hace un año se ha resuelto al menos en buena medida y eso es lo que hemos procurado con mayor o menor acierto decir en el informe y estamos abiertos a precisarlo mucho mejor pero lo que sí es cierto no tomas y concluya señor Serdán los datos concluyo ya lo que sí es cierto es que hace un año no existían los datos y ahora existen y en cuanto a la veracidad o no veracidad yo como les decía en comisión les animo a que más sosegadamente también en comisión parlamentaria estudien el informe de los auditores que espero que pronto se pueda conocer en su totalidad de los auditores que han analizado la lista de espera y lleguen a conclusiones positivas para la mejora de la información sanitaria en Canarias en los próximos años muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor Serdán muchas gracias comisionado